Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Abogado de Michael Osorbo lo logra visitar en prisión por primera vez desde que fue detenido. Michael es un guerrero. Dice que seguirá gritando Padre Vida y que nadie lo obligará a dejar de pensar libremente. Que sus canciones son su oxígeno y seguirá creando, dijo en Movimiento San Isidro. Cubanos critican la escasez de oxígeno para atender a pacientes con coronavirus. La periodista Yayset Rodríguez Fernández mencionó que aunque en Cuba existen 11 fábricas a las que producen gases medicinales, los pacientes mueren por falta de oxígeno. Cubanos en Estados Unidos destruyen a martillazos roca de los restos de Fidel. A grito de abajo Fidel y asesino, un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos destruyeron a martillazos la roca que representa a Fidel Castro. Falta de oxígeno en hospitales en Cuba se debe a una rotura de la principal fábrica en el país, según las autoridades. La aclaración se produce días después de numerosas denuncias y reclamos ante la escasa cobertura de oxígeno para los pacientes ingresados por COVID-19. Médicos cubanos denuncian colapso sanitario, exigen recursos para salvar vidas y respeto a su labor. Tenemos miedo, pero no tenemos miedo a la pandemia. Le tenemos miedo al gobierno, admitieron los galenos. Cuidado con los médicos chayengue, el reto en apoyo a los profesionales cubanos que denunciaron colapso sanitario. El chayengue surge luego de que se supiera que los médicos que grabaron un video denunciando el colapso sanitario en Holguín, fueron citados por la seguridad del estado para amedrentarlos. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Cubano revela cómo son los entierros en fosas comunes en Cuba. Un cubano identificado como Abraham Acosta, grabó un video en el que mostró la dura realidad de los entierros en fosas comunes en Cuba. Así transportan a un paciente de coronavirus al hospital en Cuba. Vergüenza para el mundo entero. Las imágenes muestran al personal bajando al paciente de un vehículo sobre un colchón. Lo levantan y lo ponen en el suelo hasta que aparece una camilla. Pinal de Río, califican de muy crítico escenario epidemiológico. Los dirigentes castristas de Pinal de Río han clasificado la situación como muy crítica debido a la propagación de la COVID-19. Reportan despliegue militar en Santiago de Cuba. En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar que las autoridades del régimen ordenaron un despliegue militar en Santiago de Cuba. Un médico desarma estetoscopio y lo adapta a balón de oxígeno. Un médico desarmó un estetoscopio para adaptarlo a un balón de oxígeno y prolongar la vida de dos de sus pacientes en un hospital cubano. Gobierno se ve forzado a informar sobre la crisis con el oxígeno en Cuba tras oleadas de denuncias en redes sociales. El ministro de Salud dijo que durante los últimos días, el sistema de salud ha estado presentando limitaciones en la cobertura de oxígeno medicinal para la atención a los pacientes con COVID-19. Inauguran parque infantil en medio de la crítica situación de salud. A pesar de la crítica situación sanitaria actual en la isla, han inaugurado un parque infantil donde se concentran decenas de niños. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 16 de agosto 2021. ¡Gracias!